Voy a comenzar a grabar. Estoy aquí conectado a través de internet con Javiera Rey de Star 3. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por la invitación, Ricardo. Qué gusto que pudimos contactarnos para empezar a hablar de tu investigación de comunicación científica, de YouTube y de muchas cosas de astronomía bien interesantes y algo ñoñas. Esa es la idea. Sí, siempre. Siempre hay que conservar el lado ñoño. Sí. Oye, cuéntanos un poquito para las personas que no te conocen, que no conocen el canal de YouTube Star 3. ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que haces? ¿Cuál es tu investigación? ¿Y por qué te gusta la comunicación o la divulgación científica? Ya, son hartas preguntas. Bueno, mi nombre es Javiera Rey. Yo soy estudiante de doctorado. En estos minutos yo me encuentro en Suiza. Hago mi doctorado en la Universidad de Ginebra. Y, bueno, mi investigación está orientada hacia el material de los exoplanetas. Yo trabajo con una técnica que se conoce como velocidades radiales. Y mi objetivo de tesis es buscar, sobre todo, planetas que son muy parecidos a Júpiter. Esto quiere decir planetas gigantes que están en periodos muy largos, de alrededor de 10 años, en torno a sus estrellas. Y, bueno, tenemos un proyecto con dos amigas que son Carolina y Karina, que se llama Star 3. Y en este proyecto nosotras hacemos divulgación de astronomía. ¿Me faltó alguna pregunta? Respondiste todo de forma muy completa. Oye, partamos primero con la historia. ¿Por qué quisiste estudiar astronomía? Porque todos tenemos una historia diferente que algo nos motivó, algo nos interesó. Cuéntame la tuya. ¿Qué pasa con la historia? ¿Qué edad tenías ahí? Y, obviamente, tú, yo tenía, yo creo que unos 7, 8 años eras chica. Qué bueno, porque yo recuerdo lo mismo. Mis abuelitos hacían lo mismo, pero en la precordillera de San Fernando. Entonces, era súper interesante mirar satélite y, no sé, siempre mirando el cielo y disfrutando de un cielo oscuro. Sí, además que uno se hace preguntas también. O sea, tanto estar mirando, no sé, te preguntas qué hay más allá, cuántas cosas hay, no sé, por encontrar. Un montón de preguntas uno se hace. Y otra de las razones, bueno, mi abuelito era bastante autodidacta y le gustaba mucho aprender cosas por su cuenta. Y tenía una gran colección de libros. Y entre sus libros también tenía libros de astronomía. Y no sé por qué él tenía esta costumbre extraña de que cortaba recortes de los diarios, cortaba noticias. Y las ponía en libros así totalmente al azar, adentro. Entonces, tú, de repente, estabas leyendo un libro, no sé, de cosas sobre Egipto y te encontrabas con una foto de la Voyager 1 que le sacó a Saturno del año, hace muchos años, no sé, en qué época pasó la Voyager por Saturno. Y, de hecho, ese recorte yo todavía lo tengo. Y era como algo súper, no sé, era como súper emocionante encontrar ese tipo de cosas que son realmente noticias de la época y son recortes así de verdad. Y la última cosa que ya me marcó más en el minuto en que yo dije yo quiero estudiar astronomía fue cuando yo estaba en octavo básico. No sé qué edad tenía uno en octavo básico. ¿Como 13? ¿Ocho años? ¿No? ¿13? Sí. ¿13? Sí, como 13, obvio. Estaba pensando cualquier cosa. Sí, por primero medio uno tiene 14, 13 años. Perfecto. Ya, tenía como 13 años y nos hicieron hacer una presentación de un tema a elección de uno y yo tomé estas revistas que eran como como la conozcan más o era muy interesante y me puse a buscar algún tema que me gustara. Y había un tema de la sonda Cassini-Hoylens que en ese tiempo iba camino a Saturno, estaba por llegar a Saturno. Y eso me marcó un montón y lo encontré súper interesante y yo hice mi presentación sobre eso y en ese minuto dije no, yo quiero estudiar astronomía. Y ahí empecé a averiguar, justo me conocí a alguien que estudia ingeniería en ese tiempo en la Católica de Santiago y él me dijo no, sabes que en esta universidad hay astronomía, etc. Entonces ahí ya empecé un poco a guiar a hacer astronomía como una carrera profesional. Oye, y hablando de Cassini-Hoylens, no sé, nunca se ha habido cómo se pronuncia ese apellido. Sí, no sé, Huylens. ¿Huylens? ¿Hoylens? Bueno. No sé. Esa sonda muere ahora el 15 de septiembre, que me imagino que para ti debe ser un momento importante porque si marcó parte de tu historia y tu pasión por estudiar astronomía, algo debe suceder en ti en este momento. Sí, pero por otro lado, es como una mezcla de sentimientos, porque claro, por un lado como que se acaba toda esta misión que hizo un montón de cosas importantes, pero por otro lado, ahora que ya saben que la van a matar, entre comillas, también están haciendo todas las cosas como más arriesgadas y son las que están tirando los resultados como más interesantes también. Todo esto de pasar cerca de los anillos y todo eso, claro, eran cosas que no podían realizar antes porque arriesgabas que la misión le pasara algo, pero ahora ya van así como a la vida, entonces igual son resultados que son muy geniales. Claro, es como lo que ocurrió con Rosetta cuando hicieron el impacto controlado contra el cometa, el 67P, Churumov, Gerasimenkov, sacaron cosas que no hubieran obtenido de otra forma. Sí, pero para mí Rosetta fue horrible porque toda esta campaña que hicieron de ponerle caritas y ponerlos como personajes hace que te sientas como tan, no sé, cercano a la sonda, que aunque tú sabes que es una cosa totalmente, sí, un instrumento, una cosa robótica, cuando la mataron fue como que, no sé, te dejó un vacío en el corazón. Yo todavía tengo el peluche de Rosetta en mi oficina porque la verdad es que la campaña de divulgación que ellos hicieron fue increíble. Sí, y además que fueron pocas personas y eso es lo interesante porque la NASA tiene, y aquí estamos hablando ya de cualquier cosa, la NASA tiene un departamento de comunicaciones que es muy potente, a diferencia de la ESA que deben ser tres personas, y entre ellos hicieron casi toda la parte comunicacional. Fue muy desgastante, pero lograron algo muy bonito con Rosetta. Sí, sí, yo creo que incluso ha sido la mejor campaña que yo he visto, incluso mejor que varias de la NASA, así que bien. Creo que lo único de otros que le ponen así como personajes a las sondas son los de la JAXA, los japoneses, que siempre les ponen así como sondas con carita y cosas así, pero igual no te llega tanto, no es como una historia, entonces era distinto. Bueno, para los que hablen inglés y hablando de este tema, yo tengo una conversación en mi podcast en inglés, Astronomy et al, con una de las personas que trabajó en las comunicaciones de la ESA, que se llama Claudia Miñones, así que se los recomiendo absolutamente, y lo voy a vincular en las notas de este episodio porque cuenta toda la historia que hay detrás de ese gran proyecto comunicacional. Oye, pero pasemos ahora al tema que nos convoca, que es la astronomía, y en este caso los planetas tipo Júpiter. ¿Cómo o por qué te interesaste por el tema de los planetas, siendo que en astronomía hay tantos, pero tantos temas? La verdad es que fue algo que me nació desde un principio, cuando yo conocí este tema de los planetas extrasolares, creo que es un tema que, no es porque haya como una verdadera razón de ser, sino que de repente hay un tema que te encanta nomás, y aunque uno no sepa muy bien por qué, es como el tema que te llama. Y yo cuando empecé a estudiar astronomía y conocí este tema de los planetas extrasolares, ese fue como el tema que a mí me llamó la atención, y dije yo quiero hacer esto. Y bueno, yo en verdad estuve dos años en la Católica de Santiago estudiando, después yo me cambié a la Universidad del Paraíso, y ahí no había nada que tuviese que ver con planetas extrasolares. Entonces yo me dediqué a otras cosas, pero siempre tenía como este objetivo en mente. Y ahora que llegué a Suiza, dije ya, esto es lo que yo quiero hacer. Y la verdad es que dentro de los planetas extrasolares hay un montón de temas distintos, y no fui tanto yo quien eligió mi tema de tesis en particular, sino era más que nada el tema que había propuesto mi director de tesis, por supuesto. Pero no deja de ser interesante, en mi caso los planetas de largo periodo como Júpiter, tienen varias características que los hacen súper importantes. Por ejemplo, a nivel de sistema solar incluso, Júpiter es súper importante, por ejemplo, para la habitabilidad de la Tierra, porque es como una especie de escudo. Es un planeta tan grande, que está en una órbita más o menos afuera, que te sirve para protegerte, por ejemplo, de impactos. Yo creo que el mejor ejemplo es lo que pasó con el Cometage Maker Levy, en el 94, creo que fue. Que claro, imaginemos que no hubiese estado Júpiter ahí. Quizás no podría haber llegado a nosotros. Entonces estos planetas también juegan un rol súper importante en la protección, digamos, de los planetas internos. Claro, eso es lo que siempre he escuchado, pero últimamente no recuerdo dónde, o cómo hago tantas entrevistas para el podcast, escucho tantas cosas. O sea, escuché en algún momento que parece que no es tan cierta esa teoría, que actúan como barreras, sino que, en este caso, en el 94, se dio la casualidad de que el cometa chocó con Júpiter, pero no necesariamente botan todos los cometas. No, no necesariamente todos, pero también te sirve como esa especie de barrera. Yo también leí eso en alguna parte, e incluso lo he leído hasta de la Luna. O sea, a veces no es necesario ni siquiera tener una cosa tan grande, sino que yo creo que todos los cuerpos que estén entre el límite exterior de tu sistema, hasta donde estás tú, te van a servir como especie de escudo hasta antes de que lleguen a tu planeta. Y lo otro también es que hayan planetas tan grandes en órbitas lejanas, habla de que hubo una migración de los planetas. Cuéntame un poquito sobre eso. De hecho, es como al revés. Los planetas se forman, los planetas gigantes, la teoría de formación, digamos, más aceptada hasta ahora, es que se forman, más allá de lo que nosotros llamamos, no sé cómo se dice en español, es como la línea de hielos o algo así. Dilo en inglés nomás, hay que aprender inglés, hay que aprender... Ice line. Perfecto, la línea de hielo. No, snow line. No, sí, la línea de nieve. Sí, bueno. Y claro, se supone que desde ahí migran ya sea hacia afuera o hacia adentro, porque tampoco te puedes formar muy afuera, porque no te queda suficiente material en el disco en el que se forma el planeta, y tampoco te puedes formar muy adentro, porque la estrella cuando es joven es como bastante agresiva, por decirlo así. Entonces tampoco puedes formar cosas muy grandes hacia adentro. Ahora, hay otras teorías que han salido ahora que, por ejemplo, en el caso de los Júpiter calientes, de hecho los podría formar en lo que se dice in situ, o sea, en el lugar donde están ahora. Pero es como una teoría un poco nueva, todavía no se sabe mucho. Entonces, claro, la idea es que estos planetas se forman más allá de la línea de nieve o de hielo, como se llama, y después migran hacia algún lugar. Por ejemplo, los Júpiter calientes, la teoría más aceptada es que migraron hacia adentro. Y esa es una parte, por ejemplo, de mi trabajo de tesis, en el que yo tengo distintos sistemas que tienen Júpiter calientes, y lo que yo hago es buscar si es que hay un planeta gigante en otra órbita un poco más amplia, y ver si está en condiciones apropiadas como para haber influenciado gravitacionalmente al planeta interno para hacerlo migrar hacia adentro. Entonces, esos son unos de los sistemas que ando buscando. Ya, entonces, ¿cómo haces tu trabajo? Porque tú lo que quieres estudiar entonces es, a ver, voy a hacer el panorama general. Nacen teorías. Las teorías dicen que los planetas se debieran formar de cierta manera, y después se hacen observaciones, y se trata de corroborar esa teoría con la observación. Y eso es lo que estás haciendo, tratando de encontrar cómo se forman y dónde se forman estos planetas gigantes. Sí, ese es uno de los objetivos. Yo diría que a grandes rasgos hay como tres con estos planetas gigantes. Uno es saber si tuvieron influencia gravitacional sobre los planetas internos, en este caso, por ejemplo, los Júpiter calientes. Otra es confirmar diferentes teorías de formación, que es lo que acabas de decir. Y la tercera es saber un poco, es como poner en contexto nuestro sistema solar, saber si nuestro sistema solar, que tiene planetas rocosos adentro y planetas gaseosos afuera, es lo común o es un caso particular. Y para eso tenemos que buscar otros sistemas y empezar a ver las estadísticas. ¿Somos nosotros especiales o somos parte de la mayoría? Entonces, esos son como los tres puntos fundamentales de estos planetas. Claro, porque cuando recién se empezaron a descubrir los planetas, los exoplanetas que le llaman ahora, nosotros le decíamos antes planetas extrasolares, pero es un nombre muy largo, cuando se empezaron a descubrir, por la forma en la cual se descubren, solo encontrábamos planetas muy grandes en órbitas muy cercanas a la estrella. Pero ahora que tenemos mejor tecnología, estamos encontrando más. Entonces, ¿cómo haces tu trabajo? ¿Cómo es exactamente un día común para ti? Bueno, en mi caso, mi trabajo consiste en analizar datos que vienen de dos espectrógrafos. Entonces, yo utilizo una técnica que se conoce como velocidades radiales, que lo que busca es un poco el movimiento de las estrellas en tu línea de visión, producto de los planetas que tienen orbitando alrededor. Entonces, esto se ve en el espectro con el efecto Doppler. Entonces, lo que uno ve es el corrimiento de las líneas espectrales, ya sea hacia el rojo o hacia el azul. Y estos datos vienen de dos espectrógrafos, como dije. Uno se llamaba el ODI, que ya no funciona. Dejó de funcionar, creo que en el 2000 algo, no recuerdo, 2004, creo. Y este espectrógrafo es súper especial porque fue con el que se descubrió 51 Pegasi B, que fue el primer exoplaneta en toda una estrella como el Sol. Y luego de que, no sé si se dice, decomisionaron en español. Yo lo he escuchado muchas veces, no sé si es. El instrumento. Sí. Sí, está correcto. Digamos que después que decomisionaron el instrumento, pusieron un reemplazo, que era una versión mejorada del ODI, que se llama SOFI, que sigue funcionando hasta el día de hoy. Está instalada en el mismo telescopio, que es un telescopio de aproximadamente dos metros de diámetro, que está en el sur de Francia. Entonces, a la larga, yo estoy observando con un espectrógrafo que comenzó en el año 94, y hasta ahora tengo datos hasta el 2017. Entonces, toda esta base de datos de más de 20 años es lo que me permite encontrar estos planetas a periodos tan largos como 10 o 12 años. Entonces, lo que tú estás buscando son planetas gigantes tipo Júpiter. ¿En qué tipo de estrella? Estrellas tipo Sol. Tenemos de tipo espectral G y tipo espectral F. Entonces, sí, son más o menos como nuestro Sol y relativamente en la vecindad solar. Claro. Y me decían entonces que son 10 a 12 años de periodo orbital. Eso es muy difícil de encontrar, porque se supone, por lo que yo tengo entendido, que hay que tener por lo menos dos periodos para poder calcular la órbita. Sí, en nuestro caso, yo creo que basta con uno, porque es bastante claro. De hecho, uno lo ve al ojo, se ven bastante bien los periodos, porque en general lo que uno hace es que cuando tú tienes periodos cortos, ves así como una pila de datos que pareciera ser ruido. Y la verdad, lo que uno hace es sobreponer estos datos a un cierto periodo, y ahí tú ves todos los puntos, es lo que uno conoce como una curva que está... no sé cómo se dice, face folded. Sí, no sé, está en fase. O sea, uno hace una fase y pones todos los puntos sobre esa fase, y ahí ves todo desde la fase 0 hasta la 0. Pero en este caso, como son planetas que tienen una amplitud muy grande en velocidades radiales, uno los ve a simple vista, o sea, ni siquiera necesitas hacer esto de replegarlos en fase. Claro. Entonces, ¿cuál es el planeta de mayor periodo que has encontrado? El mayor periodo, tengo un candidato que creo que está alrededor de 18 años o 20 y algo, 22, algo así. Todavía no termina, así que no estoy muy segura si se va a quedar en ese periodo, pero está en torno a los 20 y algo, porque estoy ocupando todos los datos que tengo y todavía no termina un periodo completo. Es un sistema súper interesante porque tiene un planeta tipo Júpiter en una órbita como de 4 años y además tiene este otro a muy largo periodo. O sea, tiene dos Júpiter. Sí, estoy esperando. Sí. Oye, y para tener una idea, porque yo no recuerdo exactamente el número, ¿cuánto es el periodo de Júpiter? El periodo de Júpiter es alrededor de 11 años y eso también pone problemas porque, de hecho, nuestro sistema solar es el mejor ejemplo y es como uno de los grandes desafíos que yo tengo en mi trabajo de tesis que tiene que ver con la actividad, el ciclo de actividad magnética del Sol. Porque tú sabes que el Sol tiene manchas solares y estas manchas solares aparecen y después desaparecen. Y este periodo de aparición y desaparición de manchas solares tiene un periodo de alrededor de 11 años, que es más o menos lo mismo que el periodo de Júpiter. Y el problema es que esta aparición y desaparición de manchas solares también tiene un efecto en las velocidades radiales. Entonces hay veces en que algo que puede parecer un planeta puede que sea solamente actividad de la estrella. Y ahí tú tienes que entrar a... ¿Cómo es posible que, eso es algo que yo no había escuchado, las manchas solares... O sea, es la actividad magnética, porque tiene un efecto en las líneas que tú estás midiendo en tu espectro. Y eso va a hacer que se modifiquen tus... ¿Eso quiere decir que es posible que todos los datos que tengamos estén erróneos? No, no, porque hay maneras de diferenciar ambas cosas. Pero para eso tienes que estar seguro. De hecho, yo he visto varios ejemplos de planetas tipo Júpiter en que termina siendo un ciclo de actividad magnética. Y se había publicado inicialmente como un planeta. ¡Oh, qué buena! Entonces, por ejemplo, tú utilizas líneas que reflejan la actividad magnética de la estrella. Líneas del espectro, por ejemplo, las líneas de calcio 2. Hay una línea que se llama ATSI y la otra se llama K. Y la idea es ver, por ejemplo, si este comportamiento de las líneas te dice si la estrella es activa o no. Y también ver el comportamiento en el tiempo. Y en general lo que nosotros buscamos son correlaciones con distintos indicadores de actividad magnética. Si los indicadores se comportan de la misma manera que las velocidades reales, entonces eso ya es una pista de que lo que tú estás viendo es actividad y no es un planeta. Oye, pero quiero entender cómo es posible que el campo magnético afecte al efecto Doppler, a cómo se mueven las... cómo se propaga la luz. Es muy extraño. Sí, pero es que es por la emisión de la... es por las líneas de tu espectro. Al final eso es lo que está cambiando. Entonces, por ejemplo, en el caso de las líneas de calcio, lo que tú tienes es una pequeña emisión en el espectro y esta emisión es más fuerte cuando la estrella es más activa. Y también hay otra cosa que lo complica aún más y es que las distintas líneas del espectro se generan en distintas partes de tu estrella. Entonces, no todas sondean la misma región. Por ejemplo, hay otra línea que es la línea de H-alpha, que es súper conocida, que también a veces se utiliza para sondear un poco la actividad de la estrella, pero no se genera en la misma parte de la atmósfera estelar que en las líneas de calcio. Entonces, se empieza a hacer un poco complicada la cosa, hay distintas maneras de medirlo, tampoco hay como una sola manera segura de hacerlo y es por eso que de repente siguen saliendo estos planetas que al final terminan siendo actividad. Qué difícil la tarea de tratar de descubrir planetas cuando tienes algo que parece planeta, pero no es planeta. Sí, no lo es. Yo todavía peleo con eso, todavía peleo con mi código tratando de usar esas líneas de H-alpha y no es fácil, tampoco lo entiendo al 100%. Y es complicado, o sea, incluso los astrónomos profesionales de repente publican un planeta y después viene otro y les dice, no, sabes que tu planeta en verdad es actividad. Porque no es una tarea así evidente de hacer. Qué difícil. Oye, ¿y cuántos planetas has descubierto? Bueno, yo sé que un equipo, no eres solo tú, pero en este equipo, ¿cuántos planetas llevan ya? Bueno, mi equipo lleva bastantes porque tenemos una especie de monopolio con el tiempo de observación en este telescopio. Entonces nosotros tenemos dos consorcios. Uno que se dedica a buscar exoplanetas así como desde cero, como a ciegas en las estrellas, en cierta muestra de estrellas. Y también otro que se dedica un poco a confirmar los planetas que son detectados en tránsito. Porque como de repente los tránsitos pueden tener falsos positivos, entonces nosotros tomamos datos en velocidades radiales y tratamos de confirmarlo. Y yo soy parte de ambos consorcios, entonces la verdad es que son bastantes los planetas, pero así como míos, de publicaciones mías, yo como primera autora tengo tres. Tres planetas. Bueno, y no les puedes poner tu nombre, porque hay cierta nomenclatura de cómo son los nombres. Sí, pero les pusimos nombres por cariño en Star Tres. Hicimos una nota y rebeldemente los nombramos. Uno cada una, pero es totalmente ilegal. Pero uno le puede poner nombre a lo que quiera. De hecho hay gente que vende estrellas, le pone el nombre, te manda el certificado a la casa y uno queda como rey en la casa. O los cráteres, los cráteres de Marte, los cráteres de no sé dónde. Claro, pero nada más va a utilizar ese nombre. Oye, entonces, después vamos a hablar de Star Tres y lo que haces en YouTube, pero quiero seguir entendiendo este tema de planetas, porque en general lo que nosotros estamos buscando es planetas tipo Tierra, porque todos quieren encontrar vida. Entonces, ¿por qué buscar y enfocarse en los Júpiter? De hecho, son más importantes de lo que uno pensaba. Bueno, la verdad es que yo me enfoco en los Júpiter no porque sean los más emocionantes, como dije así, honestamente fue el tema que me tocó para mí, tampoco es que haya tenido mucha elección. Pero claro, son importantes también en los sistemas en que, por ejemplo, si tú tienes una Tierra en una órbita más interna, también va a ser importante la influencia que tenga, ya sea gravitacionalmente o de protección o lo que sea, un planeta como Júpiter en una órbita más externa. Pero, por ejemplo, los planetas que estaban en el artículo en el que yo fui primera autora no eran de periodos tan largos, sin embargo, uno de ellos salió de este programa, tenía un periodo de aproximadamente dos años, lo cual en mi área eso no es tan largo, en velocidades radiales como medio, digamos, término medio. Pero la gracia de este planeta es que, a pesar de ser tipo Júpiter, tenía 0,8 veces la masa del Sol, de Júpiter, estaba más o menos en la zona habitable, según alguna de las estimaciones que nosotros ocupamos para calcular la zona habitable. Entonces, ¿qué significa? Si tú tienes planetas tipo Júpiter en zonas habitables de las estrellas, cualquier luna que tengan estos planetas es potencialmente habitable también, porque en general las lunas son rocosas. Entonces, por ejemplo, incluso fuera de la zona habitable se pueden dar, como el caso de Europa, o, se me olvidó el nombre de la otra luna de Saturno que tiene agua. Encelados. En que, claro, tú puedes tener agua líquida, podría ser potencialmente habitable por vida un poco más simple que la de nosotros, pero no dejan de ser interesantes en términos de habitabilidad. Y, por ejemplo, Júpiter tiene 67 o 69 lunas. Saturno tiene como 62. Entonces, encontrar también estos planetas en zonas habitables, creo que es casi tan interesante como andar buscando planetas tipo Tierra en zonas habitables. Claro, pero si lo llevamos a la capacidad actual que tenemos, ni siquiera sabemos a ciencia cierta si es que Enceladus, Europa o incluso Plutón, no sabemos si es que tienen vida. ¿Cómo vamos a encontrarla en una luna, en un planeta en torno a otra estrella, si ni siquiera lo podemos hacer en nuestro propio sistema solar? Pero es lo mismo que con Marte. O sea, tampoco sabemos si Marte tiene vida y aún así estamos tratando de estimar si es habitable un exoplaneta que se encuentra a no sé cuántos años luz de nosotros. O sea, al final no es tanto preguntarse cómo lo podemos hacer, sino que intentar hacerlo. Es como la forma en la que vamos a poder ir avanzando. Claro, el conocimiento por el conocimiento, que es muy interesante. Oye, ¿existe entonces alguna posibilidad de detectar una luna? Porque estamos encontrando planetas, ya tenemos más de 3.000 exoplanetas. ¿Podríamos llegar a encontrar lunas? Sí, esto justamente esta semana salió una noticia que tiene que ver con la detección de exolunas. Y la verdad es que es bastante complicado. Hay pocos métodos de los que nosotros usamos para exoplanetas que se pueden utilizar para exolunas. Había un candidato, por ejemplo, que salió con lo que se conoce como efecto microlente, que es súper complicado porque tú no puedes hacer seguimiento del sistema. Es algo que pasa una sola vez y queda ahí. Creo que era como del año 2013, que justo hoy día Karina me lo mandó para que lo viera. Y la de esta semana tenía que ver con los tránsitos. Entonces, cuando uno tiene un tránsito de un planeta, es igual que un eclipse. Entonces tú tienes tu curva de luz, la luz baja cuando pasa el planeta por el frente y después sigue su camino. Pero cuando tienes la luna girando alrededor del planeta, es posible que el tránsito, justo antes de que empiece el tránsito del planeta, haya una disminución chiquitita de la curva y lo mismo cuando sale. Pero es súper sutil. Entonces, con los datos que tenemos, estamos como un poco al límite. Pero ya, por ejemplo, estamos empezando a tener candidatos. Yo creo que vamos por buen camino para detectar exolunas en los próximos dos años. Sí, de hecho, por eso mismo te lo preguntaba, porque estuve mirando el que salió hace poco. Sí, este que salió esta semana, los astrónomos pidieron tiempo con el Hubble para octubre. Y se supone que ya con eso podrían estar un poco más seguros de qué es lo que pasa. Así que ahí tenemos que esperar, yo creo que hasta fin de año, a ver si es que se confirma o no se confirma esa exoluna. Claro, porque en su momento nosotros creíamos que deberían existir planetas en torno a otras estrellas, pero no habíamos detectado nada. Hasta que se detectan, y ahora tenemos miles. Ahora, teniendo miles de planetas, es obvio que tienen que tener lunas. El tema es que no las hemos podido detectar porque es muy difícil encontrarlas. Pero ya estamos muy pronto a hacerlo. Sí, sí. Igual este candidato que salió ahora, según los cálculos que tienen hasta ahora los astrónomos, es parecido a lo que pasó con los Júpiter calientes, que es algo que uno no se esperaba, pero para nada, porque la luna tiene el porte de Neptuno. Bueno, entonces claro, uno se espera así como luna chiquitita y te sale esta tremenda luna. Y es como que igual es súper interesante porque desafía todo lo que son tus modelos de formación, no calza con lo que nosotros no esperábamos, no calza con lo que tenemos en el sistema solar, y eso hace que tengan que hacer todo de nuevo y empezar a pensar en modelos nuevos para explicar estas observaciones. Pero eso es lo bonito en ciencia, que uno tenga teoría y que la observación te diga, no, no va por ahí. Sí. Y ahora, ¿es natural que las primeras exolunas que se puedan encontrar sean exolunas muy grandes por el método de detección? Sí, exacto. Y sobre todo, claro, el método de tránsitos, tanto para los planetas como para las posibles exolunas, va a notarse más el efecto mientras más grande sea la luna y el planeta, y más chica sea la estrella. Entonces, claro, eso es lo más fácil de encontrar en un principio. Oye, entonces, dentro de lo que tú has encontrado, ¿qué ha sido lo más interesante para ti? Para mí, de esos planetas que he encontrado, el más interesante es ese que está posiblemente en la zona habitable, igual fue un cálculo súper así, como una estimación, tampoco hicimos un estudio de lleno sobre la zona habitable, porque la verdad es súper ñoño el comentario, pero me hizo pensar un montón en Endor, Endor la luna de Star Wars, donde están los Ewoks, y no sé, eso de ver así desde la luna el planeta gaseoso de fondo y todo, la verdad es que en mi imaginación, si es que mi planeta tuviese una luna, sería algo por el estilo. Entonces, ¿tú estás buscando Endor? Sí. Ojalá algún día alguien encuentre un Endor en mi planeta. Oye, ¿y algún otro descubrimiento, algo que quieras comentar que haya desafiado quizás a las teorías, o simplemente lo encuentras interesante? Sí, la verdad es que hubo uno que nunca lo publicamos, y claro, quizás no suena tan interesante para la gente, pero para mí sí fue súper curioso, que fue que en uno de los catálogos viejos que nosotros teníamos, que eran estrellas que ya no seguíamos observando, estábamos mirando si había alguna cosa interesante, y había una estrella que tenía una variación en velocidades radiales que era bastante importante. Y esta historia de la actividad que te encontré antes, del efecto que tiene la actividad en las velocidades radiales, hasta ahora se piensa que su efecto debiese ser relativamente pequeño. Creo que la amplitud es alrededor de unos 20 y algo, 30 metros por segundo en las velocidades radiales, y no debiese ser más que eso. Y yo tenía esta estrella que era activa, que mostraba una correlación entre la actividad y el comportamiento en las velocidades radiales se portaban igual, pero la amplitud era como 150 metros por segundo, lo cual salía totalmente de este límite que estaba estimado. Lo cual era súper extraño. Y yo recuerdo que junto con algunos colaboradores nos contactamos con gente en Estados Unidos que tenían datos de esta misma estrella que habían observado con el KEC, con un espectrógrafo que se llama Jaires, y ellas me dijeron, mira, no vemos lo mismo que tú, pero también vemos una variación de amplitud súper grande, y también la vemos correlacionada con la actividad, pero con el otro indicador, que eran esas líneas de calcio. Entonces era súper extraño, porque para los dos era extraña la estrella, tenía una amplitud demasiado grande en velocidad radial, estaba correlacionada a la actividad, pero no con el mismo indicador. O sea, para mí era uno, para ellos era otro. Incluso veíamos velocidades radiales distintas. Y al final ellos me dijeron, ya vamos a averiguar más, y nunca supimos más de ello, y tampoco teníamos nada concluyente como para publicarlo. Pero fue un caso curioso, y cada cierto tiempo lo sigo mirando, lo he seguido observando, y nunca le encontré una explicación a esa estrella. Era bastante extraño. Cuando estaba mencionando eso, me empecé a acordar, no sé por qué, de la estrella de Tabby. Sí. Que ocurrió algo extraño, que lo publicaron, y todo el mundo empezó, bueno, cuando salió este tema de las megastructuras, como que se hizo muy conocida la estrella, por lo menos en los ambientes astronómicos. Y la que me estás mencionando también tiene algo extraño. Sí, tiene algo extraño. ¿Cómo ha sido ese seguimiento que le has hecho? Yo la seguí observando ahora, después de que la encontré en este antiguo catálogo. Y la verdad es que ahora ya no varían sus velocidades radiales. Entonces fue súper extraño, y como no tuvimos más noticias tampoco de la gente de Estados Unidos, como que no supimos qué era lo que había pasado. En mi caso, la variación era de este espectro, era fue el ODI, que empezó a funcionar en el 94, y terminó como en el 2004 o algo así. Entonces eran datos viejos, y con los datos nuevos que yo tomé no había nada particular. Entonces la verdad es que quedó ahí nomás. Pero no sé. Pero lo extraño... Si algún día alguien le puede encontrar algo. Claro, lo extraño es que en otro observatorio, con otro espectrógrafo, midieron también esta variación. ¿Habrá sido alguna explosión que haya tenido? ¿Algo extraño? ¿Un periodo de manchas solares brutales? Sí, la verdad es que no lo sé, pero yo creo que como que el resultado que podría ser más interesante, si es que algún día se sabe qué es lo que pasa con esto, es que si de verdad esta variación estaba causada por la actividad, entonces la amplitud que puede llegar a tener es bastante mayor que lo que nosotros creíamos. Y el problema es que varios planetas que han tenido correlación entre la actividad y las velocidades radiales, una de las formas de descartar que sea producto de la actividad, es decir, no es que esto tiene una amplitud de más de 30 metros por segundo, entonces no puede causarlo la actividad, entonces es un planeta. Y en este caso, la cosa no parecía un planeta, era como unos pixas y nada que ver, no era algo bonito así como un sinusoidal ni nada, entonces para mí estaba claro que no era planeta, pero era quizás otra cosa. Entonces si llegas a ser producto de la actividad, puede que un montón de otros planetas terminen muertos, ya que habían usado eso como argumento. Pero eso es lo bonito también, que ocurren este tipo de fenómenos, en el cual están haciendo una observación y aparece algo totalmente extraño. Y si no se replica, no tienen cómo seguirle la pista para poder entender por qué ocurrió. Pero sí, también hace poco me enteré que había una estudiante, creo que estaba analizando datos del telescopio Kek, precisamente para analizar la actividad, así que yo creo que cuando salga su paper, lo primero que voy a hacer va a ser revisar si es que está esta estrella metida ahí entre medio para ver si es que ya encontró alguna cosa sospechosa o no. Bueno, manténme al tanto ahí si pasa algo raro, porque es una estrella que hay que seguir. Oye, y cuéntame, ¿tú también haces observaciones? ¿Has viajado alguna vez, algunas veces a la silla, acá en Chile, a hacer observaciones también ahí en Francia? ¿Por qué te toca hacer estos viajes? Bueno, en el caso de Francia es porque ambos los programas de los que yo formo parte se hacen con observaciones de este telescopio. Entonces es una especie de retribución que todos quienes somos parte del consorcio están un poco obligados a ir y observar. De hecho, uno de tus entrevistados pasados... ¿Tú haces tus observaciones o haces observaciones para otras personas también? No, no, no. Son del grupo entero. Entonces una parte es mía, pero sí, por ejemplo, Nicolás, tú y yo, a quien te entrevistaste también, él también ha ido al mismo observatorio porque también es parte del mismo consorcio. Entonces, claro. Y en Chile, antiguamente, yo iba porque la universidad tiene un telescopio allá en la silla que es el telescopio suizo, hogar de la fondue, cada vez que uno va. Entonces nosotros, como estudiantes, tenemos que ir un poco para prestarle un servicio a la universidad porque ellos necesitan estar observando continuamente. Nosotros tenemos el 90% del tiempo de observación en ese telescopio. El otro 10% es para Chile. Entonces necesita gente que vaya. Por eso es que nosotros vamos. Y ahora tengo que ir porque me dejaron a cargo de un programa que era similar a uno de los míos. Entonces ahora son... Una parte de los datos para mí también. Pero qué bueno que siendo chilena te envíen a Chile porque así puedes ver a tu familia, a tus amigos. Sí, sí. Y de hecho, la primera vez que observé en un telescopio en Chile fue porque los suizos me mandaron. Ni siquiera fue cuando estaba en Chile. Qué buena. Así que tienes más tiempo como parte del grupo suizo en ese telescopio que como parte... Sí. Como chilena. Sí. Oye, y empecemos ahora a hablar de YouTube porque tú eres parte de un canal y varias de las cosas que ya hemos mencionado, tu observación en la silla, en este observatorio en Francia y muchas otras cosas, las muestran en el canal. Así que las personas que les interese conocer lo que hacen, por favor vayan, yo lo voy a dejar en las notas de este episodio y en la descripción del video en YouTube porque también estoy grabando esto para YouTube. Entonces, vayan a ver sus videos, conozcan lo que están haciendo y cuéntame, ¿cómo nace esta idea de juntarse tres personas, tres astrónomas para poder armar un canal de YouTube? La verdad es que nosotras no comenzamos como canal de YouTube, comenzamos con un blog y todo partió porque cuando estábamos... Nosotros éramos compañeras en la Universidad del Paraíso, en la licenciatura y en nuestro segundo semestre un profesor que se llama Nicolás Fock, él inició un grupo que estaba enfocado tanto en hacer divulgación de astronomía como investigación pero a nivel un poco más a nivel de estudiante, o sea, investigación de cosas simples, por ejemplo, estrellas variables o cosas así. Entonces, ahí nos juntamos con las chiquillas y empezamos a hacer divulgación dentro de este grupo con todos los compañeros. Y, bueno, lo que hacíamos era, no sé, ir a dar chalas a colegios, de repente hacer, preparar monitores para muestras de explora que tenían que ver con astronomía y cosas por el estilo. También trabajamos, por ejemplo, en el túnel de la ciencia que era una muestra del Instituto Max Planck que se instaló en Valparaíso ya dos veces. Entonces, ese era el tipo de actividades que nosotras teníamos y también hacíamos observaciones con Barbalá en el Observatorio Cruz del Sur que será por el lado más como de investigación de este grupo. Observatorio que todavía no conozco. Tengo que ir en algún momento a conocerlo. Me han invitado del mismo Observatorio Cruz del Sur me han dicho, ven, y todavía no tengo el tiempo de ir. Sí, es súper bonito, además que los telescopios tienen cuatro telescopios y están puestos en la posición de las estrellas de la Cruz del Sur. Y, bueno, después yo me fui a... o sea, me fui, me vine a Europa cuando vine a ser mi magíster. Y ahí no nos separamos con las chiquillas y yo no podía participar ya del grupo este que se llamaba Grupo 07 porque lo creamos en el año 2007. Entonces me quedó esa especie de vacío en el área de divulgación de astronomía porque yo no podía hacer cosas presenciales con ellas como lo hacíamos antes. Y también se dio que varias veces en Internet salían noticias de cosas que de repente uno... se deprime tanto cosas como que la Tierra es plana que Marte del puerto de la Luna llena y todo ese tipo de cosas y de repente entre nosotras como que pasábamos rabia y decíamos pero ¿cómo la gente cree estas cosas? ¿Y cómo nadie les dice que esto no es así? De hecho ahora hay varios que están dando vuelta que en España le dicen los bulos no sé cómo nosotros le llamamos en chileno o en español que dicen que va a haber una tormenta solar y que entre las 3 y 4 de la mañana hay que apagar los teléfonos los celulares o sea obviamente los teléfonos los computadores los tablets porque esta tormenta solar va a dejar todo inservible Claro o sea de repente de verdad una tormenta solar puede hacer una cosa así pero obviamente va a ser un organismo oficial el que te avise no va a ser una cuestión de esa que te mandan un audio por whatsapp diciendo oye reenvía esto a todos tus contactos es como no entonces claro hay también un problema un problema de que la gente de repente toma le da igual importancia a distintas fuentes que encuentran en internet sin saber un poco diferenciar a cuáles les puede dar más credibilidad y se empieza a compartir la cosa se llena etcétera entonces todos estos factores hicieron que nosotras decidiéramos hacer una instancia de divulgación científica en la que pudiésemos tanto hablar como de noticias o cosas así y también explicar eventos o cosas que de repente están con mala información en internet y así fue como creamos Star 3 hace ya cuatro años pero en el 2013 como un blog y de ahí quería hacer una una mención porque con tu historia me acuerdo me acuerdo de lo que me comentaba Francisca Concha que también tengo un episodio me parece que el episodio 50 por ahí que ella empezó a hacer su si es que nos sigue escuchando que ahora está en Holanda más cerca tuyo que de acá ella empezó su blog Primer Fotón porque vio todo el tema de la super luna y se enojó tanto que hizo el blog absolutamente enfadada de cómo le ponían tanto énfasis a esta super luna sí es que pasa y de verdad da rabia y el problema es que hay gente que le da rabia y se queda ahí como de brazos cruzados y no hace nada al respecto entonces ese también es un problema porque si tú no le dices a la gente la información correcta al final queda ahí dando vuelta entonces nosotros una vez que iniciamos el blog de Star 3 empezamos a probar distintas digamos maneras de divulgar al principio eran notas y yo siempre lo digo las chiquillas siempre me decían a mi hija y tus notas son eternas no las lee nadie de repente decía una nota por ejemplo una vez hice una de astronomía versus astrología y cada nota era larga y tenía tres partes entonces era como olvidarlo nadie las va a leer entonces empezamos a tratar cosas un poco más más simples que fuesen un poco más compartibles sobre todo en redes sociales cosas que fuesen una imagen o un video que la gente no tuviese que darse tanto el trabajo de ponerse a leer quizás 15 minutos o media hora una nota eterna y empezamos por ejemplo con infografías con hacer gif animados y al final como que empezamos a tentarnos con youtube oye pero además cuando comenzaron con estas gráficas tengo que mencionar que es muy bonito todo el diseño que ustedes hacían no eran así como gráficas las típicas gráficas de los astrónomos que tenemos que decir los que son horribles que son típicas letras blancas como las diapositivas del CERN sí letras blancas sobre fondos astronómicos y que tienen borde las letras de color negro cosas horribles las gráficas de ustedes son muy pero muy bonitas ¿cómo las hacían? gracias eso es una pillería la verdad es que sí no sé cómo se dice pillería en otros lugares de América Latina o de Europa un truco una trampa truco varia gente pensaba que nosotras hacíamos las gráficas y la verdad es que ocupamos un sitio al que fuimos a dar por total casualidad así como en Google pusimos no sé cómo hacer infografía o programa para hacer infografía y fuimos a dar a un sitio que no nos auspicia que se llama PictoChart y PictoChart es como una especie de PowerPoint entonces tiene toda esta tremenda base de datos de imágenes y además tiene una tremenda base de datos de templates de infografías de presentaciones y de algo más que no de posters y eso nos ayuda un montón y además tú puedes añadir tus propias imágenes además ustedes tienen el ojo para saber cuándo se ve bien y cuándo no porque uno puede llegar y utilizar un servicio y sin tener la visión de alguien que le gusta el diseño gráfico igual le va a quedar feo pero cuesta o sea de repente a nosotras también nos costaba y en eso yo creo que jugó un rol importante nuestro propio feedback de enviarnos las cosas y decir ya qué es lo que le encuentran mal entonces las tres hacíamos un poco de comentarios de cambio al color esta letra no se ve muy bien usaste muchas fuentes y así fuimos mejorando de a poco pero hay algunas que estaban bien feitas oye pero es muchísimo el trabajo que ustedes le dedican a la divulgación y bueno yo lo comparo con lo que hago yo pero yo me dedico a la divulgación es lo que me encanta hacer pero ustedes tienen su trabajo que les demanda mucho tiempo pero además se dedican a hacer video en YouTube a hacer infografía de hecho cuando te escribí para que nos conectáramos tú me decías no es que estoy haciendo el calendario astronómico ¿cómo le puedes dedicar tiempo a esto que te encanta que lo hacen muy bien pero que demanda una cantidad de tiempo importante? Sí es súper complicado de hecho se paga un precio grande en el sentido que quizás para mí es un poco más fácil porque yo estoy acá sola pero por ejemplo las chiquillas que tienen sus parejas que tienen su familia que está relativamente cerca tienen otras cosas que hacer también pero en mi caso por ejemplo no sé yo tengo a mi pareja en Chile entonces siempre estoy en el computador y mientras le hablo a él estoy editando algo para Starters o de repente mientras él duerme en las mañanas yo aprovecho de grabar porque estamos con la diferencia de horario pero también de repente cuesta porque como tú dices yo tengo mi trabajo y sobre todo ahora que ya tengo que terminar mi tesis más o menos luego que tengo que terminar en febrero ya se empieza a poner complicada la cosa de tratar de encontrar tiempo para todo y la verdad es que yo no tengo ninguna otra actividad extra entonces le dedico mi tiempo solamente a los estudios y a mi trabajo y a Starters y eso igual es complicado pero yo sí yo creo que en mi caso se hace un poco más fácil por el hecho de que estoy sola entonces claro no tengo por ejemplo que ir a ver a mi mamá porque mi mamá está en Chile entonces la voy a ver cuando vaya a Chile y claro en ese sentido voy a querer tener un poco más de tiempo o sea sacrifico mi tiempo de actividades sociales por dedicarme a todo lo que tiene que ver con Starters oye y cómo ha sido entonces la experiencia en YouTube desde que lanzaron el primer video empezaron a practicar a mejorar hacerlo de forma distinta cómo ha sido la recepción y cuéntame de tu experiencia al principio fue horrible yo creo que a toda la gente le pasa probablemente es como lo más traumático cuando te grabas y te tienes que escuchar y te tienes que ver y es espantoso es como de verdad hablo así de verdad me muevo así pero ¿por qué hago eso? y tener que aguantarte verte tú mismo mientras editas el video yo creo que es lo peor y es como ¿y por qué expliqué eso así? yo tuve la suerte yo tuve la suerte que había comenzado el podcast un año y tanto antes de comenzar el canal de YouTube entonces ya estaba acostumbrado a escucharme sí pero ahí tenía que verte también sí eso fue otro tema y uno de repente tiene tics o mueve mucho las manos y es como de verdad cuesta cuesta un montón yo creo que esa fue como la tranca más grande que nos costó superar y lo otro es que nosotros no teníamos idea por ejemplo la diferencia tuya es que tú haces cosas que son relacionadas con lo audiovisual nosotras nada o sea yo con suerte sacaba fotos cuando iba de vacaciones entonces tener que empezar a grabar aprender a editar videos y todas esas cosas tampoco es que ahora la hagamos muy bien pero creo que hemos avanzado un montón si miramos el primer video que hicimos a los videos que hacemos ahora hemos aprendido un montón y lo bueno es que hemos aprendido las tres entonces es un trabajo que cada una puede hacer por su cuenta no hay una sola que tenga que editar los videos sino que todas estamos en condiciones de hacerlo más o menos aceptable oye y crees tú que son el único canal de astronomía hecho por mujeres que existe en YouTube o al menos en español conoces algunos otros en español sí conocimos a otra chica que era justamente la esposa de Nico Astuguillo que ella hacía videos con su hijo pero ella era la líder obviamente en el caso de ella era ella y su hijo que el canal se llama Astronomía para Todos y ellos también nunca había escuchado ese nombre primera vez que lo escucho y la idea es que el hecho de tener a alguien más pequeñito hacía que el contenido del canal tuviese que estar adaptado para un público que era más pequeño entonces yo creo que esa era como su marca personal en el canal de ellos porque él también era el que explicaba las cosas entonces cuando un niño explica las cosas con sus palabras es mucho más fácil para otros niños entenderlo pero además de nosotros dos creo que no he visto otro canal de mujeres astrónomas en español y creo que en inglés tampoco he visto de física de robots pero de astronomía no me suena yo he visto solamente videos de algunas astrónomas mostrando su trabajo mostrando algunas cosas pero no es un canal de astronomía propiamente tal claro también creo que hay uno no me acuerdo si era de algo de la NASA o de una misión o algo que también ocupaban una chica como para las noticias al respecto pero creo que ella no me acuerdo si era periodista no sé creo que era una chica como de pelo rojo si hay una chica no me acuerdo el nombre yo la tengo la sigo en YouTube que hace pero es más de como cosas espaciales más que de astronomía propiamente tal ella trabaja Eymira o algo así ella trabaja en la NASA y hace videos sacó un libro y pero es más espacial sí pero de astronomía la verdad es que no hemos visto más oye y para la gente que no conoce tu canal y se va a meter porque van a van a ir de aquí después de escuchar el podcast van a ir a YouTube van a buscar Star 3 y ¿qué video le recomiendas? al canal de la competencia no, no se ve competencia para nada somos muy distintos y al final todo suma esa es la gracia yo les recomendaría por ejemplo ahora en agosto se viene el eclipse total en Estados Unidos el eclipse total de sol creo que es más o menos a fines de agosto como el 21 de agosto 21 de agosto 21 de agosto si yo lo sé exactamente porque tengo la posibilidad de ir al eclipse voy a estar allá viendo este eclipse maravilloso te odio yo yo quería ir a un congreso mi jefe me dijo que no y el congreso era justo calzaba justo con el eclipse y me dijo no, no hay plata ¿y si lo pagas tú no podrías ir? sí, pero tengo mucho que hacer no, es que un eclipse es algo impresionante hay que ir de todas maneras sí, sí sé pero la tesis pero es un eclipse que va a se supone que van a haber 40 millones de personas observando este eclipse uno de los más numerosos y se nuble por eso es que era un lugar que probablemente no se nuble porque se iba a pasar por todo Estados Unidos y no soplan todos juntos para que se vayan las nubes sí, así que ese video lo recomiendo nosotros hicimos un video relacionado con eclipses para el eclipse anular que hubo en Coyalque en Chile que también tuve la oportunidad de ver este año este año el 26 de febrero a ese video le fue relativamente bien y yo creo que ayudó a harta gente a entender cómo se producían los eclipses y aunque este eclipse no es anular y es total yo creo que igual es un buen contenido para haber dado la ocasión ya, entonces recomiendas el video de eclipses ¿cuál más son de los que te gustan a ti? hay varios que me gustan hay algunos que fueron entretenidos de hacer por ejemplo algunos fueron tenemos poquitos videos relacionados con experimentos y uno de ellos fue con los fluidos no newtonianos me gusta mucho decir eso que no es astronómico pero obviamente tal es más relacionado con física pero también fue un video súper entretenido y para los niños incluso para los adultos es algo súper fácil de hacer y es súper curioso cómo se comportan estos fluidos también es un video que me gusta bastante y creo que algunos de los que mejor les ha ido aunque no son particularmente mis favoritos son por ejemplo el de cómo se producen los solsticios que fue uno de los primeros videos que hicimos que tiene alrededor como de 10.000 vistas entonces claro respecto a la calidad uno lo mira ahora que ya ha avanzado un montón y es como lo habría hecho bastante distinto si lo hiciera ahora pero cada cierto tiempo la gente siempre viene a ver ese video y a entender un poco cómo pasa esto de los solsticios cómo se producen las estaciones del año etcétera y la verdad es que no tiene que ver con eso entonces también creo que es un video interesante de ver aunque no sea el mejor hecho bueno y también tienes hartos videos mostrando cómo ustedes hacen observación de hecho hubo un momento que tú viniste a Chile a hacer observación en la silla y todo te jugó en contra había viento había lluvia había nieve y todo eso lo registraste sí siempre me voy a acordar de tus mensajes donde bloquea bloquea tenemos que mencionar que nosotros tenemos un grupo de whatsapp entre varios youtubers de ciencia y makers que le llamamos que hacen trabajos manuales o diseñan cosas que nosotros los que somos del lado científico jamás podríamos hacer y estamos conversando siempre entonces ese tú estabas comentando que tenías problemas y yo te decía haz un vlog haz un vlog y terminaste haciendo un vlog sí y después tú vimos y lo experimentaste el viento allá arriba es horrible son vientos de más de 100 kilómetros por hora no te deja dormir porque en las piezas se escucha como se filtra el viento yo duermo con tapones y aún así no puedo dormir y ese día claro hubo esta tormenta de lluvia que yo vió más o menos dos veces el promedio anual que llueve en la cuarta región de Chile y era bastante complicada la situación yo incluso tenía una segunda parte del video que al final no la subí por cosas de tiempo pero por ejemplo tuvimos que ir al telescopio a secar el piso con toallas teníamos toda la cocina llena de toallas porque como hay viento norte en el observatorio llegaba por todo un ventanal que teníamos en la cocina del telescopio suizo y por las uniones de las ventanas estaba toda el agua estaba todo todo lleno de agua adentro fuimos también al telescopio TRAPPIST que es súper conocido ahora por el sistema TRAPPIST-1 a ponerle un plástico al pobre telescopio hizo un telescopio chiquitito porque también estaba con goteras adentro y que el granizo y todo y después de que se calmó esta tormenta de lluvia pasaron unos días y se puso a nevar en mayo lo cual era totalmente extraño tuvimos varios centímetros de nieve así que sí yo creo que esa vez tenía que observar dos semanas y de haber observado una y más o menos regular no más ni siquiera estuvo muy bueno el tiempo claro así que ahí está el video de toda esa tragedia de observación que muestra un poco lo que ocurre en la realidad en astronomía no todas las noches son buenas no se pasa bien todas las noches haciendo observación porque son largas los turnos de noche son complicados cuéntame cómo vives tú los turnos porque yo creo que los primeros días en general todos dicen que son complicados y después uno se acostumbra pero tú no tomas café tampoco no yo no tomo café la verdad es que mira para mí cuando yo llego al menos un día antes a la silla está todo relativamente bien porque me tomo uno o dos días como para empezar a adaptarme al horario de noche el problema esa última vez que fui fue que llegué el mismo día que tenía que observar así que mi primera noche fue horrible fueron como creo que 14 horas de observación entre la noche que dura 12 y la previa que uno tiene que hacer calibración de los instrumentos etcétera y esa primera noche observé toda la noche y fue espantoso o sea un nivel de sueño así pero horrible y en general cuando observo acá en Europa llego siempre el mismo día a observar y no tengo mayores problemas pero lo que sí me cuesta mucho es después pasar del horario de noche al horario de día de nuevo yo acá en mi trabajo me levanto 10 para las 6 de la mañana y cuando observo me apuesto 10 para las 6 entonces un cambio de más o menos unas 8 horas a veces más y cuesta un montón me demoro como una semana en volver a los horarios normales y sí bueno y eso es así en astronomía y no eres la única a casi todos los astrónomos cuando tienen que hacer observación les cuesta cambiar de día a noche noche a día sí es complicado y sobre todo a los que vienen de Europa porque además tienes el jet lag o sea ya te llegas a Chile con el jet lag de algunas horas no sé 4 o 6 y más encima después te vas al día después al observatorio a trabajar de noche y ya es un desastre después tu horario de sueño exactamente oye y cambiando de tema y haciéndote preguntas extrañísimas si tuvieras la posibilidad de viajar en el tiempo y conversar con alguna persona de la ciencia ¿con quién sería? con Carl Sagan ¿sí? todo el rato sí él es como uno de mis ídolos creo que por varias cosas pero creo que de alguna manera él logró complementar una excelente divulgación científica y sin embargo él seguía haciendo ciencia o sea seguía haciendo su trabajo tuvo un montón de participación en todo lo que eran las ondas que exploraron el sistema solar las Voyager etcétera creo que también tenía trabajo sobre Venus y a mí me encantaría saber cómo lo hizo cómo lo hizo escribió excelentes libros o sea hizo un montón de cosas un trabajo impecable y nunca dejó la investigación de lado así que yo creo que sí me encantaría viajar en el tiempo para poder tener una conversación seria con él supongo que también era fanática entonces de la serie Cosmos original sí de las dos las vi así que sí ¿y qué te pareció la nueva con Neil deGrasse Tyson? igual me gustó pero no sé siento que tienen como una signature ¿cómo uno puede decir signature? una impronta no sé sí una impronta distinta son súper distintas porque además hay que pensar que la Cosmos original fue hecha en un periodo donde no había tanto acervo audiovisual como hoy día hoy día estamos mirando pantallas todos los días de nuestra vida sí pero sí creo que ambas son buenas pero yo sigo prefiriendo a Carl la siguiente pregunta que te quería hacer es si hay algún libro alguna serie bueno ya mencionaste a Cosmos de Carl Sagan y sus libros aparte de esa que puedas recomendar a la gente que para ti haya sido importante cuando estabas empezando a aprender de astronomía y que quieras compartir cuando estaba empezando a aprender de astronomía creo que no tenía muchos libros como conocidos eran más que nada estos libros que yo te mencioné antes que encontraba en la biblioteca de mi abuelito que en verdad ni siquiera recuerdo los nombres pero sí tengo libros que me gustan ahora que me gustan harto de hecho también en el canal de Starters tenemos varias recomendaciones de libros uno de mis favoritos que no tiene que ver directamente con astronomía de hecho si quieres te lo puedo mostrar ¿alcanza o no? mira dame un segundo bueno y por mientras Javiera va a buscar el libro no sé qué comentar ya no estaba preparado el libro de acá que se llama Women in Science perfecto es un libro de historias de 50 mujeres científicas entonces es súper bacán bonito genial porque tiene una ilustración muy linda y al costado tiene la historia de cada científica entonces también hay científicas que son astrónomas hay astronautas hay un montón de cosas y este libro ahora lo editaron ya en español así que creo que está disponible en México en español y a mí me encantó toda la manera de las ilustraciones y la historia que son cortitas son súper precisas y te hace conocer un montón de mujeres que no siempre son historias que uno escucha en general tú escuchas las historias más conocidas de hombres no sé de Einstein de Newton y sin embargo hay un montón de mujeres que hicieron un aporte genial a la ciencia y cuyas historias están un poco más escondidas ¿y por qué crees tú que están más ocultas sus historias? depende yo creo que cada una tiene una razón distinta en algunos casos incluso se habla por ejemplo cuando fue esta cuestión de la doble hélice del ADN hay una historia no recuerdo el nombre de la científica en este minuto que ella hizo un montón de trabajo pero en una época en que no era normal que las mujeres destacaran para hacer ciencia y hubo gente que un poco a la mala vieron su trabajo y lo incorporaron a su investigación propia que fueron Watson y Crick y después ellos incluso hasta se ganaron el Nobel y todo y en esos minutos no le dieron reconocimiento al trabajo que ella había hecho y claro hay otras mujeres que tienen historias distintas por ejemplo está Jocelyn Bell que es su profesor de tesis no sé jefe advisor también se ganó un Nobel por esto de los púlsares siendo que era también parte del trabajo de ella y aunque ella está de acuerdo en que fuese su jefe el que recibiera el premio y no ella porque ella en ese minuto era solamente un estudiante también es un poco no sé un poco triste ver como su trabajo quedó un poco más atrás por ser estudiante quizás también por ser mujer libro yo voy a buscarlo a ver si me lo puedo comprar porque me pareció muy interesante sí es súper bonito oye Javier cuéntame qué es lo que se viene para ti ya me mencionaste que terminas tu tesis tienes que terminar la de aquí a febrero cuánto te queda te falta mucho cuéntame un poco esa parte está complicada la cosa y una vez leí a alguien no recuerdo quién quién era que decía así como durante tu doctorado no tienes idea de lo que estás haciendo hasta que empiezas a escribir tu tesis ahora me siento totalmente identificada porque empiezas a recapitular todo lo que hiciste durante mi caso el doctorado dura cuatro años y yo completé tres estoy en el cuarto y tienes que escribirlo de una manera que tenga sentido que los demás lo entiendan que sea un resultado importante que sea un interesante y es complicado yo dije ya voy a empezar un año antes a escribir mi tesis que era en marzo de este año después pasó algo que se llamaba Abrilvide 2000 que no sé quién habrá lanzado ese desafío me ocurrió esa cosa más los viajes las observaciones que Star 3 y todo eso la verdad es que estoy súper complicada con la tesis pero debíase terminarla en febrero a más tardar si es que todo sale bien así estoy cruzando los lados y de ahí nada no sé no sé aún no sé qué voy a hacer con mi vida en teoría de volver a Chile porque yo tengo una beca así que debo ir a retribuirle a mi país los años que ellos me becaron así que ahí tengo que ver qué voy a hacer en Chile así que vamos a tener la suerte que el próximo año estés acá sí de embajadora de Star 3 en Chile perfecto bueno les recomiendo a todas las personas que vayan a ver el canal de Star 3 y también cuéntanos tus redes sociales para que te puedan seguir a ti y a lo que hace Star 3 sí nosotras tenemos 8000 redes sociales bueno nuestro blog es www.star3.net ahí también pueden encontrar todas las redes sociales tenemos twitter es estamos también en facebook como arroba Star 3 3 con numerito tenemos un tumblr donde poníamos nuestras infografías que es Star en el medio 3 y instagram tenemos Star 3 pics y creo que eso es todo perfecto y a ti también te pueden seguir también haces comentarios a través de redes sociales sí no siempre son los comentarios más serios ni los más astronómicos claro porque ya es una cuenta personal la gente sabe que cuando uno lo sigue uno también hace hace comentarios personales sí sí pero ahí me pueden encontrar en twitter como arroba aringel con doble l al final perfecto así que va a estar todo en la descripción del video y en las notas del episodio todo lo pueden encontrar en astroblog.cl así que Javiera muchas gracias por haber dedicado este tiempo para conversar de divulgación y planetas muchas gracias muchas gracias por la invitación chau